¡Barbie, despierta! ¡Barbie! El desayuno está listo. Cometelo. ¡Esto es un desayuno! ¿Son chips? ¿Eso no es saludable? Pero delicioso. ¡Hola, Barbie! Tengo este juguete y es para ti. ¿Es para mí? ¡Un juguete increíble! ¡Qué lindo juguete! ¡Ve! Tengo que ser una estrella de rock. Llenar estadios. ¿O una estrella de rock? ¡Eso es muy interesante! ¿Tienes una C? ¡Ten cuidado! Barbie, cuéntanos tu sueño. Yo quiero tener mi propia granja y tener muchos animales. ¡Los amo mucho! Barbie, nunca le he dado un doble A a nadie. Así que te daré un doble A positivo. Bien hecho. Gracias. Arte, ven al pizarrón. Y yo, cuando crezca, quiero ser un... Barbie, ¿comiste frijoles en el desayuno? ¡Oye! ¡Eres de lo peor! Soy la mejor niña tonta. Hola, Barbie. Yo sé que eres una buena Barbie. ¿Quieres un helado? ¿Un helado? ¡De fresa es mi favorito! Chicos, ¿y cuál es su helado favorito? ¡Dame eso, tonta! ¡Es mío! ¡Alto! ¿Arte, te encuentras bien? Sí, estoy bien. Gracias. Te voy a ayudar. Ven. Oh, Barbie, solo espera y verás. Chicos, bienvenidos a la clase. De química mágica. Vaya, mi clase favorita. Y vamos a comenzar con Barbie. Lo sabía. ¡Guau! ¡Qué hermosa flor! ¡Es como yo! Artem, eres el siguiente. Está lindo. Barbie, es para ti. Yo adoro a los conejos. Espero que tenga lana de verdad. Barbie, ahora todos queremos ver lo que tú vas a hacer. Me gusta la química. ¿Cuál es tu materia favorita? ¿Qué pasó? Barbie, ¿te encuentras bien? Esto lo hiciste tú. Barbie, espera. Estamos cansados de ellos. Les enseñaremos que... Barbie, tengo un regalo para ti. Son unas hermosas flores. Son para ti. Son tan hermosas como tú. ¡Qué dulce! ¡Estás muerto! ¡Ya lo verás! Bueno, ahora veamos quién es el mejor jugador de tenis. ¡Eso soy yo! Comprobemos. Bien, estoy lista. Ahora veremos quién es la verdadera Barbie. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Aten! ¡Concéntrate! ¡Vaya! ¡Soy la mejor! Le voy a mostrar cómo jugar. ¡Recíbela! ¡Ok, profe! Bueno, Barbie, ¿estás lista? ¡Eres mala, Barbie! ¿Qué tal? ¿Refrescante? ¡Oh! ¡Hola, Barbie! ¡Artem! ¡Alguien robó mi ropa! Ah, creo que tengo una idea. ¿Idea? Sí, vamos. Bueno, se ve bien. Bueno, no es como que tenga otra opción. ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás electrocutando! ¡Guau! ¿Cómo lo hiciste? ¡Genial! Comencemos la clase de matemática. ¡Oh! ¿Dónde están los demás? ¿Cómo voy a saberlo? Supongo que no les interesa su clase, a diferencia de mí. Lo sentimos. Se nos hizo tarde, profesor. Entren y siéntense. ¿Quién es ese Pokémon? ¡Soy Pikachu! ¿Pikachu? Bueno, comencemos la lección de matemáticas. La matemática es como los pedos. Lo siento, Barbie. De modo artístico. Y el primero será... ¿Quién vendrá al pizarrón? Según la tradición, será Barbie. ¡Vamos! Muy bien. La tarea es bastante simple. Comienza desde la parte derecha del pizarrón. ¡Ay! Uno más. Uno, dos. Chicos, ¿cuánto es cuatro más uno? ¿Lo saben? Barbie, déjame ayudarte. Aquí, por ejemplo, uno más uno debe ser igual a dos. ¡Shh! Tres dedos más uno equivalen a cuatro dedos. Y aquí, escribe cinco. ¡Profe! ¡Arte me está ayudándola! ¡Yo no! ¡Yo no! ¿Qué haces ahí? ¡Ve a tu puesto! ¡Ahora mismo! ¿Qué pasó con tu cabello? ¿Pero qué tiene de malo? ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, Barbie! ¡No! ¡No! ¡No puedes mentirme! ¡Ahora tienes de negativo! ¡Maestro! ¡Solo en la campana! ¡Es hora de comerte! ¡Ve a los hijos! ¡Oh! ¿Comida saludable? Debe ser rica también. ¡Ay! Ese es mi pastel favorito. Si tuviera uno, lo compartiría contigo, Barbie, ¿sí? Bueno, es para usted, si la quiere. Bueno, ya. ¿Qué hiciste? Tenías razón. Está muy... ...delicioso. Gracias, Barbie. Mi paciencia... ...se acabó. Sígueme. Solo quería divertirme. Chicos, escriban un ensayo sobre sus planes para este verano. Por cierto, chicos, coméntenos abajo, ¿cuáles son sus planes para este verano y qué les gustaría hacer? ¿Qué sucede? Debemos salvar a Barbie. ¿Pero cómo? ¡Ya lo sé! Primero... ¡Oh, profe! ¡Profe! ¿Sí? Maestro, mira. Hay un dinosaurio. ¡Un verdadero dinosaurio! Mira, mira, allí. ¿Crees que no puedo distinguir un árbol de un dinosaurio? Bueno, yo... Escribe tu ensayo. Ah, profesor... ¿Qué? Tenemos sed. ¿Podemos salir rápidamente? ¡Mucha sed! Está bien, pero rápidamente. Recuerden terminar su ensayo. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. ¡Bardy! ¿Dónde estás? Estoy aquí, chicos. Está ahí. ¡Hurra! Gracias. Me salvaron. Claro. Los amigos se ayudan mutuamente. Si son nuestros amigos, no se olviden de darle like y suscribirse. ¡Adiós!